Estamos de regreso con ustedes, bienvenidos. Esta es la presencia de la tinfania. Hoy. Queremos saludar muy excelente a todos ustedes. Queremos saludarle el siguiente tema musical, especialmente para toda la gente. Recordando aquellos años, aquellos bailes masivos. Hoy lo volvemos a recordar, porque dicen que recordar es volver a bailar, dice. Gracias amigos, ya lo escuchaste, el tema se llama y se titula. Este es el pacto de amor, la participación del grupo cual. Hoy con la tinfania. Sin miedo, es sin miedo al éxito papi. Es sin miedo al éxito papi. Oye. Cuál es el tema recordamos, la famosísima cabaña. Allá en Policía. ¿Va quien dice? Esta noche. Esta es la tinfania. Estamos grabando el evento. Esta noche para ti. Esto es. La calidad musical. Cinco estrellas. El caballero. Buenas noches. Este es el pacto de amor. Que suelten los cumbiazos. Esta noche en la ciudad de Puebla. Porque en Puebla se hace buena música. Para mi compadre Pitufo. Mi compadre Cascos. Esta noche. Yo te amé. Y para ese Roma. Para los grandes amigos. De la dinastía Hernández. Amistad latina. Y salido latin fan. Esta noche. Lento suave de cumbia. Con música. De barro. Cumbia. 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 Para mi compadre Pitufo. Que dice que quiere que le pongamos. Para mi compadre Pitufo que dice. A mí me gusta. Atacosa. Es que a mí me gusta. Atacosa. Esa es la presentación del grupo 4. Esta noche. Así se baila con latin fania. Para mi compadre Javi. Esta noche. Hasta mi guacán. Hasta allá. Nosotros nos dicen esta noche. Queque. Queque. La calidad musical. Sin, sin, sin. Cinco estrellas. Esta noche. Otro cachito para mi compadre. Y ese famosísimo tigre. Y ese famosísimo tigre. Esta noche. El DJ Yotaku. Al respecto lo crea. Hoy. Esa es la presentación del grupo 4. El DJ Yotaku. El DJ Yotaku. Porque recordar Es volver a bailar Esta noche tendremos el tema Que está disponible en nuestra página Sonido Latin Fatia Puebla Esta noche Este es el pacto de amor Esta noche Esta noche en hechos Amistad a vida y Latin Fatia Recordando a Los grandes bailes en la ciudad de Puebla Esta noche Soy yo, soy tu corazón Tu corazón Tú y yo juntos siempre En un pacto de amor Igual ¡Ay, ay, ay! ¡Gosado, gosado a la cumbia! Esta noche Para los seguidores en la página En Facebook Y Youtube Sonido Latin Fatia Puebla Esta noche Cámaras, señales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Ula, la, chulada Ahora otra vez para arriba Tú y yo juntos siempre Un pacto de amor La, chulada 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 Eso es la tinfania El pacto de amor, grupo 4 Y la tinfania esta noche Continuamos